Tengo prohibido tocar el color que sale en esta ruleta dentro de StumbleGuys A ver que color nos sale guacho Por favor mezclé todos los colores Si que tiene que haber un color distinto Casi toca el negro de nuevo No podemos tocar el color marrón No soy racista por si acaso eh Perfecto creo que este mapa no tiene nada marrón literal amigo Y los personajes no cuentan por si acaso Este nivel no lo vamos a pasar facilito no Lo siguiente Saltamos acá bien nos llevo porque soy un pelotudo Hacemos acá saltamos y pasamos al siguiente nivel amigo Esto es naranja lo del piso por si acaso eh Ahora viene el típico No pero uno eso es marrón Ok acá no hay nada marrón tampoco O sea que estamos bastante afortunados eh Parece que la vida quiere que gane esta partida Quieren que les enseñe un protipo acá me lo vi en tiktok boludo Haces 1 más 1 2 más 3 4 más 5 10 Clarita la cuenta Haces así de repente haces así Entonces tenés que esperar acá Ves ese pelotudo se cae vos tenés que esperar nada más A que estos pelotudos no te empujen Ok creo que puedo pasar gente Si son todos unos petes y me dejan Creo que paso no paso no no